Es nuestra señal. La temperatura alcanzó a llegar hasta los 25 grados centígrados a esta hora, 20 grados todavía en algunos sectores, 18 a 19 en puntos como la Loma Larga y sectores con mayor altitud, 82% la humedad, viento ligero del sureste, 1,015 milibares la presión, abundó el flujo de humedad durante este día principalmente del sureste, pero se mantienen las condiciones estables en buena parte de la región, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, asociado al gradual dominio de las altas presiones y la escasa entrada. De nubosidad principalmente alta asociada a la corriente en chorro, disminuye el potencial de lluvias en gran parte de la República Mexicana, hoy viernes día marcado por el fin de la temporada de huracanes, tanto en el Pacífico como en el Océano Atlántico y Golfo de México, una temporada que ya lo mencionábamos ayer resultó ser activa. Aquí vemos en esta imagen de sistemas, el flujo de la corriente de vientos máximos no aporta gran cantidad de nubosidad, mientras vemos que las altas presiones irán ganando terreno en el país, en el sur de Estados Unidos, el aire muy frío, muy hacia el norte en Canadá y todavía más en el Ártico. Cuando se quedan por allá estas condiciones ya propias del mes de diciembre, las temperaturas estarán en estos días por encima de lo normal, las temperaturas estarán aumentando y el chance de lluvia disminuye. En la región domina el cielo medio nublado, mañana las mínimas entre 17 y 19 grados, saltillo con 9 grados de mínima, frío moderado, pero luego la temperatura se recupera ligeramente cálido con mínimas entre 26 y hasta 29 grados. Importantes periodos de sol los que se esperan aquí en Monterrey mañana sábado, la mínima en 16, fresco o ligeramente frío en las primeras horas, luego 25 como máxima, otra vez el cielo nublado variable cambiando a medio nublado, nubes bajas, pero luego se acapa. Se rompe para dar paso a más periodos de sol y estos se quedan hasta soleado lunes, el domingo, lunes y martes sin cambio de temperatura mínimas en 15 a 16, máximas estables en los 25. Por ahí un frente frío se ve el miércoles, pero por ahora no se observa gran cambio. Este pendiente en un momento vuelvo. Gracias.